así que bueno vamos a comenzar con los trajes y una pequeña demostración este es el traje desbloqueado por defecto y 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 Tenemos el traje de legionario Habilidad recoger orbes rojos Y es que este le pueden Se conseguía apartando el juego Por el evento del juego Te daban un código y lo desbloqueabas Y bueno Desgraciadamente Hoy en día pues los juegos se descargan Pirata Y pues no se puede conseguir este traje tan fácil Y bueno si quieren ver Como desbloquear este traje Se los dejaré en la descripción en el futuro video Quiero que dejen 10 likes en este video Para poder yo enseñarles como Poner este traje Ok ¡Gol! 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 Música Robotos, habilidad, resistencia al dano Este traje se consigue en el templo de Zeus Yo que es no un contenido aparte del templo de Zeus Con unos cuantos orbes, tres mil chismos orbes Y que es un traje bastante bueno y bonito Y pues vamos a verlo Música 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 Y finalmente tenemos el Fantasma de Esparta Habilidad Plaga de Tera Este traje se consigue en el modo Dios Tienen que acabarlo el juego si o si Y bueno, vamos a verlo Como pueden ver, este si tiene como un detalle como si fuera un fantasma Se ve como más blanco y los tonos rojos más intensos Y se mueve, se lleva un ligero movimiento en el traje La Plaga de Tera es un poder especial Que vamos a adquirir más adelante Hemos terminado con todos los trajes de God of War Ghost of Esparta Recuerden que si quieren que les enseñe como instalar este traje del DLC de God of War Quiero 10 likes para este video Así que, nos vemos hasta la próxima Adiós